Ministerio Internacional Jesús el Salvador En la palabra dice que el enemigo le ofrece paz, que el enemigo le ofrece gozo, que el enemigo le ofrece vida ¿Dónde dice? Dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar Y dice que él vino a matar, a robar y a destruir, él no te está ofreciendo nada bueno Entonces usted tiene que enfocarse y no caer como un bebito en la trampa del enemigo ¿Amén? Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre ¿Qué? No está en él No podemos decir yo amo a Dios, si estamos amando lo que el enemigo nos ofrece Pero yo no digo que lo amo pastora, solo es que la tentación, no la tentación La concupiscencia de tu carne que no has querido morir a eso Y quieres seguir jugando contigo mismo, involucrándote en esos deleites Hay amistades que ya días tuviste que haber dejado Hay relaciones que ya días tuviste que haber cortado Pero porque quieres seguir envuelto y envuelta en tu mismo rollo En tu misma concupiscencia de la carne, no lo sueltas Y después quieres culpar a Dios, quieres culpar al diablo Y ni el diablo tiene que ver, eres tú ¿Por qué? Porque estás amando lo que no es de Dios Y si estás amando lo que no es de Dios, el amor de Dios no está en ti ¿Está claro? No se lo digo yo Dice, porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne, los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida, tan claro Léalo conmigo, dice No proviene del Padre Si no, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás Eso no viene de Dios Viene de Satanás Póngame atención Y dice Y el mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre ¡Suscríbete al canal!